Vamos a comentar las noticias de hoy, 21 de marzo de 2022 y quiero centrarme en esta frase que he puesto que los ucranianos son más rusos que Putin les traigo aquí algunos testimonios al respecto y voy a partir de este hecho, del hecho de que ha muerto un hombre llamado Boris Romanchenko una persona de 96 años que vivía en Kharkiv y que sobrevivía a los campos de contratación nazis pero al que han matado las bombas de Putin un ejemplo simbólico de cómo Putin hace daño a los propios pueblos eslavos y rusos otro ejemplo que voy a poner hoy el de este matemático ucraniano Konstantin Olmezov que se ha suicidado en Moscú este hombre que era natural del Donbass de esa región fonteiza se fue cuando empezó la guerra de 2016 en el Donbass se fue a Moscú y el hombre decía en la carta de despedida que él no podía dividir ese amor por su patria por Ucrania y el de Rusia que se habían enamorado sobre todo de las matemáticas habla ahí de la ilusión que tenía por un proyecto de su tesis lo que fuera de matemáticas que era sobre algo para ayudar a las personas a tomar decisiones y en fin, una historia que lógicamente aconsejo leer en este link que pongo abajo en la descripción del vídeo pero bueno, lo que veis es que este hombre a raíz de la invasión rusa de Ucrania dijo que ya no podía apoyar esto y le ofrecieron irse a Austria él intentó salir pero lo detuvieron y le pusieron una multa de 15 días de arresto digamos, tras de la cual el hombre pues no ha podido aguantar más y se ha quitado la vida pues un ejemplo de esa desesperación que está provocando Putin en muchas personas más ejemplos bien, dentro de estos artículos que traduzco traduzco este de Yuri Telsinsky que es un ruso norteamericano el cual incide en el hecho de que las sanciones no van a ser suficientes para detener a Putin que con 2 o 3 meses no se para a Putin él va a aguantar mucho más y por lo tanto va a convertirse esta guerra en auténtica tercera guerra mundial bueno, una llamada más a no tomarse esta guerra en broma a no tomarse esta guerra en un ajuste de cuentas entre vecinos, sin más hay algo mucho más de fondo dice este Telsinsky que básicamente Putin trata de recomponer la Unión Soviética y en concreto afirma que quiere llegar hasta las fronteras de Alemania es decir, que quiere invadir también Polonia que recordemos es un miembro de la OTAN por lo tanto no pueden los cálculos terminar en solo sanciones vemos hasta aquí los comentarios sobre personas luego comentarios sobre avances militares bien, pues del ejército ruso hoy el ejército ruso dice haber tomado completamente Virginia Torrestzke una localidad al norte de Donetsk o Donetsk en ruso y esta localidad no aparece como ocupada aquí en este mapa interactivo de Ucrania que también solemos visitar por lo tanto les menciono la cita bien, y aquí estos otros dos personajes que les he puesto aquí en vídeo estos dos vídeos que les he puesto también para reflexionar sobre ese abuso que supone la palabra ruso por parte de Putin lógicamente por mucho que queramos matizar acabaremos siempre hablando o terminaremos hablando de una guerra de rusos contra ucranianos cuando en realidad los ucranianos son más rusos que aquellos que les atacan y voy a explicar por qué esto es algo que a veces no entendemos bien en España porque tenemos este concepto un poco provinciano de que los ucranianos nos parecen separatistas nos parecen que se hayan separado de Rusia y entonces parece que la mayoría de los españoles siente una especie de obligación de mantener el estado de, bueno, sobre todo la mayoría de los castellanos como que pensamos que hay que mantener a los díscolos que hay que controlar a los periféricos y como si Ucrania fuera la periferia de Rusia y no es así, ¿no? por eso no viene mal un pequeño repaso a la historia para saber que el término rus significa, procede del término varego y los varegos eran suecos que tomaron el poder en pequeños principados de la zona que hoy llamamos Ucrania y posteriormente en Rusia y de ahí viene la expresión rus rus era un principado distintos principados y en concreto el rus de Kiev pues el rus de Kiev es el que destacó entre todos porque fue además el primero que se convirtió al cristianismo pues bien estos príncipes varegos como digo de origen sueco o en cualquier caso extranjeros se diluyeron entre la población eslava y adoptaron la lengua eslava con lo cual digamos que ese origen extranjero desaparece y rus viene a ser a significar eslavo oriental son estos principados eslavos orientales por eso recomiendo estos vídeos en los cuales bueno, en este vídeo que del capitán el que está aquí arriba el del capitán Timur Rudolf es un ucraniano que en este vídeo pues saluda y se lamenta de eso de haber sido invadidos por digamos hordas por gente por el ejército ni siquiera por Rusia por el ejército de la aceleración rusa y el ejército de la aceleración rusa no, es un ejército ruso entonces él explica eso que los ucranianos se consideran rusos de la Rus de Kiev descendientes de ese principado de la Rus de Kiev de hace mil años que tuvo su mayor extensión hace 1054 ellos son heredos de ese principado pero también los rusos al fin y al cabo los rusos de Moscú Moscovia se convirtió también en un principado mucho más tarde y ahí también han sido heredos de esas tradiciones en ese sentido son hermanos son pueblos hermanos los pueblos eslavos orientales que tienen tres lenguas están el ucraniano está el ruso y está el bielorruso entonces son tres lenguas que no son dialectos uno del otro que no son tampoco enfrentadas una al otro y el principal fenómeno que nos resulta difícil entender a los españoles es que no solamente que haya diversas lenguas en la zona en plan como en España que hay diversas lenguas españolas sino que en la propia Ucrania pues haya personas que son de habla rusa que son rusos incluso y que no tienen ningún problema en defender su país y considerarse ucranianos son rusos de Ucrania en ese sentido como digo esto desgraciadamente esta guerra va a hacer mucho daño a esa hermandad y a esa no digo solo hermandad entre Rusia y Ucrania sino dentro de Rusia a la convivencia de idiomas y convivencia de países culturales hay muchos rusos de Ucrania que a raíz de la invasión no muy pocos así como Putin que estaba obsesionado con ideas inventadas acerca de que en esa idea separatista de que Ucrania fuera rusos separados no son rusos separados son rusos que han tenido su camino diferente al de los rusos de Moscovia pero bueno como esta imaginación que se había hecho Putin de que se iban a sumar los rusos de Ucrania pues los rusos de Ucrania inmensamente han sido fieles a su estado bien entonces pongo ese ejemplo de rusos que pero digo desgraciadamente al ser agredidos por rusos de Rusia o por el ejército ruso mejor dicho o por el ejército de la federación rusa pues muchos han incluso renunciado a su idioma y dejado de hablar ruso etcétera y evidentemente yo lo he visto también aquí en ucranianos que están aquí en España que han dejado de hablar ruso de golpe de un día para el otro cuando era para ellos totalmente natural hablar ruso Tim Rudolf lo que dice es eso que han sido invadidos por un ejército que ni habla ruso habla muy mal el ruso mucho peor que los ucranianos que no son rusos étnicamente ni lingüísticamente es decir el proyecto de Putin no es un proyecto ruso es un proyecto de mantenimiento del poder un poder ciertamente centrado en Rusia pero un poder que se impone sobre muchas naciones y que convierte al estado simplemente en una fuente de poder que cada vez tiene menos que ver con la cultura rusa y en definitiva en el caso de Ucrania lo que vemos ya es un ataque a una cultura rusa por parte de un ejército de una institución política de un estado que está controlado por rusos pero que ya no tiene ningún respeto a la cultura rusa es un estado que directamente está atacando precisamente a esa convivencia precisamente a esa hermandad precisamente a esos rusos que son otra forma de ser rusos rusos de Kiev o llamémoslos rusos incluso de habla rusa en Ucrania está directamente dinamitando lo que ha sido durante siglos el eje de la convivencia y el eje de la hermandad de estos pueblos y todo el nombre básicamente de mantener el poder el estatus de pueblo superior de los rusos moscovitas podríamos decir pero sirviéndose de pueblos no eslavos ni rusos ni mucho menos de los chechenos a los que ellos mismos han aplastado de sus propios esclavos de las personas a las que han esclavizado para intentar esclavizar a otros que son sus iguales más iguales que otros porque son eslavos orientales por lo tanto es mucho más triste por el atentado cultural que supone a la propia historia de Rusia y pues debería comentarlo que aunque a lo largo de los vídeos de los comentarios acabemos hablando de rusos contra ucranianos de invasión rusa pues es muy triste pero hay que reconocer que es una invasión no rusa aunque sea una invasión del ejército de la aceleración rusa no tiene nada que ver con la cultura rusa nada que ver con las tradiciones de la Rusia que ha sido también Ucrania pero una Ucrania que defiende la libertad y lógicamente ya no hay cesiones no se puede en nombre de una supuesta hermandad someterlos a otros y esto es como digo el error de muchos comentaristas españoles que a veces en defensa de las tradiciones y de la cultura y de la historia pretenden que es lícito imponer el poder que viene de Rusia el poder que viene de Moscú por así decirlo a esos rusos que no son rusos moscovitas y sobre todo que son rusos libres o sea que viven en libertad mientras que Rusia es una dictadura entonces es absurdo que en el siglo XXI estemos defendiendo una dictadura en nombre de la cultura cuando está destruyendo la cultura y por último pues también comentar este vídeo de más abajo este vídeo de aquí de este personaje que va vestido con una camiseta de Ucrania como vemos y que es un ruso de Ucrania llamado Vladimir Jenchubov este es un vídeo antiguo de hace unos 6 años o por ahí o más es una víctima de la guerra del Danbass es un ucraniano es un ruso él dice que es ruso que y que pero como vemos él fue él fue perseguido herido y le amputaron las manos por las heridas sufridas durante la guerra y él estuvo preso de los de los llamados separatistas del Danbass y él en este vídeo estaba hablando a una madre de un ruso preso de un ruso de Rusia de un soldado de la federación rusa que fue hecho preso cuando Rusia afirmaba no tener soldados allí pero fue hecho preso él se dirigía a esta madre diciendo que usted no se preocupe que su hijo va a ser bien tratado etcétera no como fui tratado yo es un ejemplo de esto que he dicho de rusos de rusos nacidos en Ucrania pero que se consideran rusos que hablan rusa luso no hablan ucraniano de lengua rusa y que sin embargo no tienen ningún problema en defender su estado en sufrir por su estado en denunciar la dictadura de Putin por eso siempre deberíamos hablar del ejército de Putin de la versión de Putin y no achacar a los rusos lo que no les corresponde pero bueno desgraciadamente eso es una lucha contra contra la historia contra los sentimientos humanos es muy lógico y muy natural que suceda eso que se dividan los pueblos por culpa de las guerras para eso las inventa el diablo para dividir a los pueblos contra la naturaleza pero que le vamos a hacer es lo que hay nada más hasta aquí quería llegar en mi comentario pienso que espero que les sea útil hagan sus comentarios si quieren y hasta pronto se despide Santiago Mata muchas gracias gracias